¿Qué tal amigos de Once? Los saluda Matías Giraudi del Estadio Universitario donde Tigres se entrenó este miércoles luego de haberlo hecho lunes y martes en Suazua el entrenamiento fue con la mira puesta en el encuentro del sábado ante el líder Santos aquí en el Volcán a las 19 horas. Las novedades fueron que Hugo Ayala volvió a entrenarse a la par del grupo, había hecho diferenciado lunes y martes por aquel golpe que sufrió en el Clásico Regio ante Monterrey y hoy ya entrenó al parejo por lo cual seguramente será fija en el equipo de Ferretti el sábado como dije aquí ante los guerreros. Luis Quiñones sigue entrenándose diferenciado y es duda para el encuentro del sábado mientras que Diego Reyes sigue haciendo reposo y podría integrarse a los entrenamientos la próxima semana recién ya cuando el equipo esté en Estados Unidos para enfrentar los amistosos que tendrá por fecha FIFA por el parate de la fecha FIFA este miércoles, perdón, el próximo miércoles frente a San Luis y el sábado ante los guerreros. Quien habló en conferencia de prensa fue Rafael Carioca quien se refirió a la reciente salida de Diego Alonso y valoró que en Tigres aquí dijo aquí es diferente, aquí se respalda el entrenador, se respalda a los jugadores a pesar de los malos resultados y bueno haciendo alucinar un poquito a lo que pasa en la vereda del frente. También se refirió al encuentro del sábado que será un partido muy difícil ante el líder y que deben ganar o deben jugar de la misma manera que lo hicieron en el clásico si quieren quedarse con los tres puntos. Estén atentos a toda la información de los clubes del norte en 11diario MX y 11diario.com